Pero yo no veo a Briseida. ¿Ese sapo qué es? Es tu pareja, es tu pareja. No, quiero que sepan que Briseida es la que siempre me habla en las noches y me dice... ¿Qué onda? ¿Por qué quiere eventos? No, no, no. Todas son extraordinarias, todas son bien buena gente y ojalá y... ¿Y por qué siempre trató usted de imitar a Vivian en todo? ¿Pero de quién está hablando de eso y nadie está imitando a nadie? Digo, estamos hablando de mitad y mitad, nada que ver con Vivian y nada que ver con ningún tema. Espérenme, yo le dije a usted del 1 al 8, del 1 al 8, a quién pondrían primero y a usted va poniendo a cada quien, pero ahora le pregunto... Ahora le pregunto lo que le dije de Vivian. Pues creo que cada quien tiene su estilo y no la estoy imitando ni nada, digo... Vivian, ¿qué opina usted de Emma Huevo? ¿Qué opino? Pues que es una buena seguidora, señor Chavana. ¿Cómo una buena seguidora? ¿Fue idea de... no fue tuya o fue mía? No, no, opino que es una buena compañera. O sea, opino que es una buena... Extraordinaria, extraordinaria. No, es buena compañera, la verdad sí he tenido... ¿Roses? No, he tenido momentos con ella... Es más, hasta ya nos fuimos a comer a una plaza de allá de Gonzalitos. No, he tenido... No, no, nos topamos la espasada, la verdad. No lo digo, no lo digo. No, no, no hemos comido, la verdad, que es el sincero. Ah, o sea, la bufó. No hemos comido, pero sí nos topamos la espasada, estuvimos platicando un rato, he tenido momentos con ella que he platicado y es muy agradable, la verdad, este... No, 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 a ver, ¿por qué dices que yo te odio en ti? Ah, porque a veces sí, 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 igual que yo, pero la entiendo. Ah, 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 ah. A ver... Oiga. Ya vamos a sacarlo en el trapico. ¡Ámpele! Usted ahorita dijo, cuando usted habló de Natalie, dice, elijo a Natalie en segundo lugar porque es la más fiel. ¿Quiénes no son fieles? Pues... Porque la finalidad debe estar en el mismo rango con todas las que son fieles. Señor Chavana, ay, yo soy súper mega fiel. Pues, la que está allá abajo. Soy fiel. ¿La que está allá abajo qué? ¿No es fiel? Fiel. No, no. ¿Dónde estás? Hola, hola. ¡No creemos! No, ella es la mujer más fiel, la verdad. Fufo, te quiere bastante. Hasta que lees. Ya no lo aguantamos, fufo, ya llévate la mesa. Oye, Chavana, ya que estamos aquí ya diciéndonos todo, ya no le voy a decir Alejandro Sanz. Como camarada. ¿Qué nos cante? ¿Sigues con eso? No, ya no le voy a decir. ¿Cómo le dijiste? Alejandro Sanz ya no le voy a decir. ¿Cómo le dijiste? Ahora le voy a decir a Alex Sintex, que se parece a mamá. ¡Ay, señor Chavana! Estos no son súper flexibles. ¿De quién son? No, son de la óptica de este. No sé, tuntún. ¿Qué le dijo? De tuntún. Bueno, en resumidas cuentas, que vean mitad de mitad. No, además de la baña. No, de la bañas. Estamos bien preocupados. ¿Por qué me tratan así? Chavis. Esa sí es buena ¿Y estas crees que no son buenas? Sí, sí, señor Chabana Por malamigo Por malamigo Por el montero Por Zafirulo ¡Ándale! ¿Para qué andas diciendo que ando con Mariana? Ah, ya no sales con Mariana No, más de a veces Más de a veces Te lo juro que si me la rompes ¿Qué? Te la rompo ¡Déjale! ¡Ay, épale! Ah, no, ya tú bien sabes que ya no traigo otra playera Y no me voy a ir así a mi casa ¿Por qué eres así conmigo? ¿Cómo, chavis? ¿Por qué eres así conmigo? ¡Eso es! ¿Cómo se enfrenta? ¡Eso, niño! ¿Cómo te va a faltar el respeto? ¿Por qué me dices Alejandro Santos? ¿Estás guapo? No, 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 olvídate de si estoy guapo o no ¡Eres bonito! ¿Por qué te estás burlando? Me dices cabeza de pelota de tenis ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te estás mofando de mí? ¿Qué es mofando? ¡Te estás burlando! ¿Qué es mofando? ¿Qué es mofando? ¿Qué es mofando? ¡Oh, oh, oh! Yo jamás me burlaría de ti ¿Me ganó la risa? Jamás me burlaría... ¿Por qué me haces eso? Cosas... ¿Por qué me haces eso? Perdóname si te... ¿Por qué me haces eso? Me hino a mí... ¡Ah! ¡Fíjate! 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 Ando muy sensible, chavilla... Ah... ¿Por qué me haces eso? Yo creo que tú me tienes más miedo que tú a mí, ¿verdad? ¿Cómo? ¡Besos! Ven, besame. Ven. ¿Alguna vez se ha besado un hombre? ¿Por qué te pones... Ven, no pasa nada. Échame la mano. ¡No! ¿No sabes qué? Ayúdame. Ayúdame, ¿por qué? ¿Qué tienes? ¡Ya vésense! ¡No te pones acaso! ¿Por qué me estás acariciando? ¿Me tienes miedo? ¿Sí? ¿Quieres que voy a besar a alguien así como tú? ¿Por qué? Ayúdame. ¡Ey, chaval! ¡Ey! ¡Esa está bien dura! Para los dos de tres más viejitos, el hombre no se puede romper.